¿Qué esperas para ver mi canal? Ya está en mi canal, en los, en los, se llama, mi canal se llama Bruno Diversiones Si quieres verlo en Youtube, Bruno Diversiones se llama También tengo, también tengo muchos canales Solo tengo dos canales, espero que les guste este canal Yo les recomiendo que vayan a verlo porque me encanta mucho ese canal Ese canal se llama Bruno Diversiones para que puedan, ustedes puedan, puedan ver mis videos todos También van a ver para Dios esto Y listo, esto es un trailer de Bruno Diversiones Hasta la próxima Adiós